hey qué tal amigos de youtube cómo están volvemos después de mucho tiempo y esta vez vamos a hacer un poco más dinámicos en los vídeos vamos a volver al canal con todo así que ojalá se pueda hacer muchos más vídeos como estos y bueno esta vez amigos no va a ser un tutorial de guitarra vamos a hacer otro tipo de vídeo vamos a hacer un poco más de dinámica en el canal de youtube no siempre vamos a traer lo mismo y esta vez es lo que hace ver el unboxing de un estuche de una guitarra y para que pueda venir el material si les gusta o no les gusta qué les parece y bueno hay que también hacer ver a nuestros emprendedores que hay aquí en bolivia este material muy bueno que nos trae y hacerlos ver con mucho gusto todo lo que hay aquí y bueno ya que vamos a volver a hacer un poco más de vídeos más dinámicos vamos a hacer de todo un poco no sólo tutoriales vamos a hacer muestras de cables para guitarra que te puede servir que no te puede servir pedales como estuches de todo un poco de todo un poco vamos a hacer como tutoriales también que lo que nos representa lo vamos a hacer para ayudar y bueno como les dije siempre yo voy a tratar de ayudar lo poco que sé demostrarles un poco ahí de mi talento también y entonces así que vamos a ver el estuche que no estaría nada más dejaré ver un poco el estuche en tamaño real aquí ya que estoy sentado aquí lo tengo el estuche está un poco pesadito pero este es así lo pueden ver lo hice personalizar también ellos creo que le ponen con un tipo membrete a lo personalizado pero yo quise que me lo hagan con tipo de costura y lo veo súper más detallado un poco mejor así que me gusta mucho el estuche ahí está ya lo había utilizado creo que ya tres semanas desde que me llegó y ahora estoy haciendo el vídeo y está muy bonito la verdad un precio como les decía muy accesible un estuche muy bueno donde lo puedes llevar donde tú quieras y ya les haré ver un poco más de tomas y así es muy bueno la verdad que te guste y ya está y 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 bueno amigos hasta aquí llegó el vídeo espero que le haya gustado mucho y también lo voy a dejar mi instagram para que me puedan hablar después que deben también querer contactarse con el que hace este tipo de trabajo y está muy bueno la verdad agradecerle no por este estuche que me había hecho personalizado está muy bonito le pedí que me haga algunas cosas diferentes que lo que él hace y está muy bueno y lo hizo tal como quiero y está muy buenísimo y de seguro mucha gente va a querer saber el precio y obviamente que cotizar un poco sobre las cuestiones del estuche no hay problema así que yo les paso el número me hablan por instagram lo voy a dejar por aquí como les dije y entonces el vídeo llega hasta aquí señores en un vídeo muy corto pero vamos a hacer muchos más muchos más dinámicos como les decía y nada más quisiera que me apoyen con su suscripción y su like así que nos vemos hasta pronto